El mensaje de la misión del Mesías El mensaje de la misión del Mesías Y dice el Evangelio que toda la sinagoga estaba muy contenta con él Y que le parecía que sus palabras eran admirables y que estaban llenas de gracia Hasta ahí De repente Jesús, en lugar de aprovecharse de esa primera buena acogida Les hace una crítica dura Y les dice que no va a hacer allí ningún milagro Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaum No va a hacer allí ningún milagro Y ellos cambian radicalmente Cambian radicalmente e intentan matar a Jesús Están contentos con él Ya tiene una fama Los milagros que ha hecho en la vecina aldea de Cafarnaum Jesús viene con fama De predicador, de hombre de milagros Pero como no les va a beneficiar a ellos con los milagros En lugar de seguir aplaudiéndole Como habían empezado a hacer Inmediatamente quieren matarle Nada menos que matarle Bueno Es decir Cuando Dios no te da lo que tú estás esperando Le rechazas Ese matar a Dios En aquel caso era un acto físico Querían despeñarle Pero matar a Dios significa Para nosotros o para muchos Significa olvidar a Dios Alejarte de Dios Dejar de creer en Dios Dejar de rezar Dejar de ir a misa Esa es la causa de muchas apostasías De muchos abandonos de la iglesia Ya Dios no les da Lo que ellos buscan No es que Dios no te dé nada Dios no te da lo que tú quieres que te dé ¿Qué es lo que Dios te ofrece? Hay que volver a Isaías A ese texto que deliberadamente elige Jesús La buena noticia de la misericordia El perdón de tus pecados La esperanza de la vida eterna Esto es lo que Dios te va a dar siempre Pero tú no quieres eso No te importa la misericordia de Dios Porque terminas por decir que los pecados no existen O que en tus circunstancias Que eso no es pecado para ti No te importa la vida eterna Porque dices que falta mucho para que llegue O dices que todo el mundo se va a salvar Que ese es un regalo Que Dios va a dar a todos A ti lo que te importa es ¿Qué? Dinero Salud O que te quiera esa persona Que tú quieres Tu novia, tu amante, tu esposa, tu marido Quien sea A ti te importa eso Eso, las cosas materiales Lo que pides Pues te quedas durmiendo en la cama Y en lugar de dar una limosna A la iglesia O a los pobres Te la gastas en un vicio más El problema, por lo tanto Está en qué idea Tienes tú De Dios No es que Dios Te decepcione Es que tú Te has creado Un Dios falso Y has creído En un Dios falso Tú no has creído En el Dios verdadero Has creído En Pues el genio De la lámpara de Aradino Que está para Satisfacer tus caprichos Y tus deseos Que además Siempre son todos ellos Materiales Qué escena tan tremenda La del final Querer matar a Jesús Pero ¿Quiénes? ¿Quiénes? Eran sus amigos Eran sus compañeros de juegos Eran sus compañeros de colegio Algunos eran Sin duda Sus familiares Y qué terrible Debió de ser Para la Santísima Virgen Que Como es sabido En las sinagogas Había una zona Para los hombres Y una zona Para las mujeres Separada Completamente De la zona De los hombres Que escena tan dura Para la Virgen Ver como Los hombres Quizá Repito Algunos de sus propios Familiares Se acercaban Se echaban a Jesús Encima Y cogían a Jesús Lo sacaban fuera Sin que ella La mamá Pudiera evitarlo Incluso Tus amigos Más queridos Incluso Tus familiares Pueden desear tu muerte Cuando no les das Lo que piden O cuando no Respondes A la idea Que se habían hecho De ti Cuando les defraudas Eso hicieron Con Jesús El final No fue Como Sus paisanos Preveían ¿Verdad? El final No fue la muerte De Jesús Él tenía que morir En Jerusalén El final Fue Que Termina diciendo El Evangelio Jesús Se abrió paso Entre ellos Y se alejaba Cristo Se aleja De los hombres Egoístas No se aleja Del hombre Pecador Que pide perdón Es que ha venido Para perdonar Los pecados Se aleja Del hombre Que se acerca A Dios Solo para utilizar A Dios O dicho De otra forma Si no eres Agradecido Tú vas A expulsar A Dios Si no eres Agradecido Más pronto Más tarde Se producirá Una crisis De fe Más pronto Más tarde Tú dirás Que Dios No te sirve De nada Que Dios No ha satisfecho Tu último capricho Tu última necesidad Y entonces Olvidarás Todo lo anterior Todo lo bueno Que te ha dado antes Matarás a Dios Alejándote de él Tú Te alejas De Dios Y obligas A Dios A que se aleje De ti Solo el agradecimiento Exclusivamente El agradecimiento Nos acerca A Dios Gracias Señor Porque perdonas Mis pecados Gracias Señor Porque me ayudas A distinguir El bien del mal Y gracias Señor Porque me abres Con tu misericordia Las puertas De la vida eterna Gracias Señor Que así sea De la vida eterna De la vida eterna Que así sea De la vida eterna